¿Cómo está Padre Umbi? Le damos la bienvenida en este día viernes. Buen día para usted. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, acá estamos. Bueno, ¿preparado? Y sí, aunque me parece que no te voy a alejar mucho de Paraguay hoy. Sí, ese es el tema, ese te iba a decir. Porque ustedes, digo, los jesuitas van a estar celebrando el 16 y toda la iglesia celebra el 17, la fiesta de los santos mártires rioplatenses. Contanos un poquito. Nos tocan muy de cerca, primero porque hablamos de Bloque González de Santa Cruz, que nació en Paraguay propiamente, y después hablamos de dos españoles, Juan del Castillo y Alfonso Rodríguez, que estudiaron aquí en Córdoba. Se formaron como jesuitas aquí en Córdoba, en la manzana jesuítica, vivieron un buen tiempo. Y en el caso de Bloque González de Santa Cruz hay que decir que se ordenó de muy joven, venía de una familia acomodada dentro de Asunción del Paraguay. Para algunos podría estar haciendo una carrera brillante rumbo al episcopado. Él fue ordenado incluso por el obispo Trejo, Trejo y Sanabria, fue ordenado sacerdote. Y cuando él intuyó que lo estaban encaminando o preparando para ser obispo, él dijo, bueno, mi vocación es otra. Entonces se metió de jesuita para ser, ya siendo sacerdote, se metió de jesuita para ser misionero, misionero con los guaraníes. Bueno, y aquí comienza toda una tarea que implicaba, por un lado, bueno, todo esto dentro de su formación, después, que es muy breve, después de su formación como jesuita, su tarea misionera que implicaba ir a las misiones, recorrer las misiones, e incluso fundar varias de ellas, y también dedicar un buen tiempo en la formación de futuros misioneros, ¿no? Pero bueno, él es el fundador, por ejemplo, de Yapeyú, el lugar natal de San Martín, ¿no? Yapeyú de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos, decíamos Santos Reyes Magos de Yapeyú. Así que ahí va a ser también otra semilla más de nuestro país, para que veamos que se entrelazan nuestra hermandad con Paraguay, un país muy querido por mí, ahí de cuatro años, y bueno, es un país que anoche tenía el corazón partido. Sí, eso pensaba. Estaba ahí, no suele ser la fecha de las eliminatorias que más cómoda me resulta. Claro. Así que siempre termino con una parte contenta y otra parte triste. Y eso es que no jugó River contra ningún equipo paraguayo todavía. River Olimpia, por ejemplo, es otra tragedia para mí. Claro. Claro. Gracias a Dios es mucho que no se enfrenta. Pero bueno, un poco Roque González representa la pasión, ¿no? El corazón apasionado. Y yo les quería, un poco para hablar de estas figuras, primero traer a la memoria, no andamos en épocas de exámenes, de finales, de recibidas, y vieron que, no solamente acá en Córdoba, sino en todo el país, en todos los lugares, cuando alguien se recibe, ¿qué es lo que se hace? La caravana, se los baña al salir de examen. Bueno, en la época de los, que los mártires, los futuros mártires rioplatenses estudiaban acá en Córdoba, la costumbre era otra. Los festejos, podrían decirse, se hacían antes. Cuando uno iba a rendir el examen de grado, el examen final, los amigos iban con una mula, con un burro a la casa, el que iba a recibirse, y lo paseaban por toda la ciudad. No. No como un signo de festejo, sino como un signo de humillación, para que no se la crea al salir de la universidad, ¿no? Para que no se crea más que nadie, sino que sea un rito. Era igual de festivo que ahora, solo que se hacía antes, imagínate todos los nervios del que va a ir a rendir su última materia, siendo paseado en un burro por toda la ciudad. Claro, independientemente de que aprobaron o no. Sí. Independientemente y mandando todas las promesas, había y por haber, seguramente también hay. Bueno, alguno dirá que hoy es más lindo el festejo, sí, por supuesto, pero no deja de tener ese resabio, viste, que al que se recibe se lo baña, se lo empapa, se lo ensucia. De alguna manera, efectivamente, es también repetir ese gesto de humildad y decirle no te la creas, ¿no? Que este título no te haga crecer en la soberbia, sino que sea realmente para el servicio. Y bueno, eso es un poco lo que vivieron también, seguramente, Juan del Castillo y Alfonso Rodríguez. Y en el caso de Roque González de Santa Cruz, que, bueno, se jugaron. Y acá viene un desafío, ¿no?, que yo quisiera por ahí proponer, no para contar, porque por ahí, primero que no vamos a tener tiempo y segundo que a veces no es muy agradable, pero que cada uno de nosotros piense, por ejemplo, en este momento, en aquellas veces en que nos jugamos y nos traicionaron. Nos jugamos la vida por algo, fuimos a dar un tiempo que no teníamos o quisimos organizar algo lindo en nuestras comunidades y no nos creyeron o nos difamaron o hablaron mal de nosotros o nos trajo más problemas de los que esperábamos. Bueno, algo de todo eso lo viven estos mártires, ¿no?, porque ellos se juegan la vida por la buena noticia, por traer la buena noticia a los guaraníes y justamente así encuentran la muerte, ¿no?, en una de las reducciones, un poco también instigados desde afuera por otros que no eran indígenas y que no les convenía que las misiones estuvieran desarrollándose porque significaban la promoción humana y entonces, bueno, ahí en la zona del Caro, que esto es actual territorio de Brasil, encuentran la muerte, ¿no? Y hay un signo muy lindo que es cuando ellos van muriendo así sucesivamente en distintos días, en la misma época, a la misma fecha, diríamos, pero en distintos días, y en el caso de Roque González de Santa Cruz, que lo matan e incendian su cuerpo para borrar los restos, sin embargo se mantiene incorrupto su corazón y sus verdugos escuchan que ese corazón los perdona, les dice que los perdona y los van a contar después cuando declaran y de hecho hoy se conserva ese corazón incorrupto después de casi cinco siglos, se conserva en la parroquia Cristo Rey que está a diez cuadras del Estadio Defensor del Chaco, digo, como dato también, ahí se conserva el corazón de Roque González de Santa Cruz, que es el testimonio del corazón entregado, ¿no? El corazón que a pesar de las desilusiones o de la frustración de las traiciones, sin embargo, es un corazón que perdona, un corazón misericordioso, ¿no? Entonces, también esto es testimonio, ¿no? Sí, y en esto me preguntaba, padre, porque es fuerte el ejemplo que pusiste vos, en este caso lo que perdona es algo muy grave que es el asesinato, sin embargo a veces nos pasa que hay nimiedades en la vida cotidiana que no terminamos de perdonar, que nos retumban como si fueran grandes cosas, pero nos cuesta perdonar, y pensaba en todos esos momentos en los cuales nuestra confianza fue, a ver, despreciada, fue ninguneada, y realmente, ¿qué es lo que moviliza a San Roque González para poder otorgar el perdón ante semejante, bueno, agresión, que es la agresión de eliminar su vida? Y lo primero es ver el objetivo, ¿no? Ver más allá de la acción, ver que se trata de la buena noticia, de compartir la buena noticia, esto que a veces tanto nos cuesta ver un misionero no es alguien que venía solo a enseñar, sino venía a compartir, compartir de la vida, la vida en abundancia que él había recibido, compartir la alegría de la fe. Lo segundo es aquello que es clave, que lo vemos a Jesús, también en Jesús en el Evangelio, por supuesto, y en el corazón de Jesús, y esto está muy lindo también en la última encíclica del Papa, ¿no?, que recomiendo su lectura para descubrir todos los aspectos de ese corazón de Jesús misericordioso, que es capaz de ver, de distinguir el pecado del pecador. Entonces, de poder ver que detrás de la peor traición, detrás de la peor forma a veces de devolver, de dar odio por amor, o sea, de haber devuelto frente a tanto amor entregado, haber pagado con tanta bronca, con tanto odio, con tanto ensañamiento, sin embargo, descubrir que ahí está la obra del enemigo de Dios, y no de la persona en sí misma, ¿no?, que la persona en sí misma, por supuesto, que tiene que hacerse responsable del delito y del crimen que comete, pero que en esa persona hay alguien que se dejó llevar por algo que no era de él, que no es esencial, ¿no? El pecado no es esencialmente humano, ¿no? Dios no nos creó pecadores. Entonces, desde un corazón misericordioso se puede hacer esta distinción y se puede descubrir también que el pecado es un mal que afecta a la humanidad, y por el cual, bueno, algunos se convierten en actores principales, pero siguen siendo hijos de Dios, ¿no? Entonces, hay un perdón que nos abarca a todos, y esta es una demostración clara, ¿no?, de estos hombres que dieron su vida y murieron perdonando. Padre Umbi, hacía un detalle mientras ibas contando la historia de San Roque González, ¿no? Primero, la humildad, la decisión por servicio, la misión, y finalmente el perdón, ¿no? Estas características que en tantos santos encontramos y que son decisiones de vida, ¿no?, que nosotros deberíamos tal vez vernos allí en esas decisiones también. Bueno, ahí yo creo que nombrás lo fundamental y lo que venimos diciendo casi casi todos los viernes, y que no nos cansamos de decir porque también nos damos cuenta que a veces, no sé si la tentación o qué es lo primero que nos hace olvidar, que no se es santo por haber sufrido, sino se es santo por haber seguido a Cristo pobre, humilde, en el servicio, y haber encontrado allí el secreto de la felicidad y de la plenitud. Por haber amado. Exactamente, desde el amor. Y el amor, y todo esto que decía, es lo que después va a ayudar a enfrentar toda la vicisitud de la vida. Los momentos alegres y también los momentos tristes que nos faltan, los momentos de sufrimiento. Pero no es propiamente el dolor o la vocación al sufrimiento que nos santifica, sino que se integra dentro de ese camino en una clave de amor. Esa clave de amor. Uno diría, para vos, Cristian, esos músicos, para los que saben leer el pentagrama, uno puede hacer un pentagrama con muchas notas, pero si no pone la clave al principio, la clave de sol, la clave de fa, no sabe qué es. Claro, exacto. El amor, la entrega, el servicio, la plenitud, es todo lo que ayuda después a poder leer esa sinfonía que es la vida. Y en esto que decís, se me abrió, me iluminaste, ¿no? Porque es claro que a veces cuántas cosas en la vida son lindas, son buenas, están ahí para que yo las disfrute amando, y no. Y le busco la parte vacía, le busco la parte de sufrimiento. Lo diría el Padre Rossi, y ya estoy viendo que esto está tan bueno que debe ser algo medio-medio, porque está muy bueno, no puede ser que esté tan bueno y no esté... Estoy llamado a amar así en la salud como en la enfermedad, cuando haya o cuando no haya. Esa es la invitación. A veces hemos, como decís vos, creo, Padre Humbi, hemos asociado el sufrimiento, el dolor, la sensación de ser víctimas con la santidad, sino que la cuestión es otra clave. La clave es amar, en cualquier situación. Y cuando tengo la oportunidad, disfrutarlo, porque eso también es amar. Sí, y bueno, y eso creo que es lenguaje de enamorados, ¿no? Todos los enamorados, los que amamos, de alguna manera también, cuando decimos en la salud o en la enfermedad, que también lo decimos los consagrados, ¿no? Pero bueno, ustedes también, como vida de familia, yo creo que nadie está preguntando, bueno, ¿a qué hora te enfermás para empezar a amarte, no? Te voy a amar en la salud y en la enfermedad. Y te voy a amar también en los momentos que me gustan y en los momentos que no me gustan. Y desde ahí voy a asumir también este camino, ¿no? Y muchas veces pasa con mártires, como en el caso de Roque González, Juan del Castillo, Alfonso Rodríguez, que nos quedamos en el martirio, en el martirio cruento. Y sí, es doloroso, pero en un lenguaje cristiano vieron que el martirio, que para el mundo es el final de la vida, es el comienzo, es la promoción. Hay muchísimos otros misioneros que dieron su vida en estas tierras, y algunos ni siquiera sabemos sus nombres. Sin embargo, el martirio hace que podamos descubrir también un sentido de vida y podamos descubrir también la felicidad de su vida, porque estos hombres eran profundamente felices en esa entrega, en ese servicio, como lo puede ser feliz también cualquiera en su estado de vida, ¿no? Amando, amando sobre todas las cosas y sirviendo desde la sencillez, desde la humildad, por amor y con amor. Esa es la clave. Y no quedarse solamente, bueno, es santo porque es mártir, sino estudiar todo ese proceso, todo su camino, que también entregó tanto amor, ¿no? Y tanto servicio, y no quedarse, como decías vos, ¿no? En el sufrimiento. Bueno, yo siempre digo que la santidad es para todos, es de todos, todos vivimos la santidad. Los mártires son los que pagan al contado, lo demás pagamos en cuotas, ¿no? Entonces, pero todos somos santos, todos vivimos la santidad. Y en todo caso los mártires nos muestran, nos muestran lo que acaban de comprar con su sangre, que al mismo tiempo nos alcanza a todos nosotros, porque esa sangre derramada es la que regó nuestra fe que hoy recibimos. Pero al mismo tiempo nos hace disfrutar de este día a día que vivimos todos y donde no hace falta hacer la novela, ¿no? A veces, insisto, todos queremos fabricar o quedarnos con la novela donde se sufre mucho para tener un final feliz. En realidad, la vida es un combinado de cosas, y en ese combinado de cosas ganan los que son felices, dejándose animar por la buena noticia, alimentar por los sacramentos, y sobre todo regando de amor su día a día, que en definitiva creo que es lo que nos ayuda a todos también a sostener nuestra fe, ¿no? Sí, la entrega, el martirio, ¿no? Ya sería la entrega final y la entrega total, ¿no? De toda la vida. Sí, y bueno, al mismo tiempo digo todos, quizás el martirio ahí como final de la vida, pero después, bueno, todos tenemos nuestros pequeños martirios en nuestra vida, ¿no? Que los hacemos por amor. El nene que no se calla, que llora a las dos de la mañana, que al otro día tenemos que madrugar, que hay que levantarse a cambiar los pañales. La abuela o el abuelo que cuando pensaba que ya llegaba la etapa del descanso y dice, mamá, vos que no tenés nada que hacer, podés cuidar o quedarte con el fulano y así. Y otra vez empecé a cambiar pañales y otra vez empezaba a preocuparse. Son los pequeños martirios de la vida. No terminan en la muerte, gracias a Dios. Pero son las pequeñas entregas que se hacen por y con amor, también con un corazón apasionado, ¿no? Padre, en esto también nos parecía interesante que nos puedas vincular. Este domingo 17 de noviembre, esta celebración que vamos a tener, por supuesto, siempre prevalece el domingo, pero aprovechamos también esta fiesta de los mártires rioplatenses. El Papa ya desde hace tiempo nos ha invitado a celebrar esta octava edición de la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Cómo vincular esta vivencia de los mártires rioplatenses con esta jornada también para ir preparando el corazón a lo que el Papa nos invita a tener presente? Bueno, esta es una pata fundamental en esta celebración, porque hablamos de las decepciones muchas veces o de las traiciones, y a veces una tentación es tratar de idealizar la figura del pobre, y de ponerlo ahí como alguien que viene más o menos del cielo, que es un angelito, y entonces nos desilusionamos cuando el pobre nos traiciona o nos contesta mal. El pobre también es el que está en la calle muchas veces, ocasionando hechos a veces de violencia o de inseguridad, porque bueno, hay historias y hay vidas, y con esto no estoy justificando nada, pero digo, cuando el Papa nos convoca a la Jornada Mundial de los Pobres, nos convoca a rezar, a solidarizarnos, a unirnos, y también a ampliar la mirada a todas las formas de pobreza de nuestra sociedad, a no quedarnos solamente en ese gestito de dejar la limosna al que me extiende la mano al salir de misa, que con eso tranquilizo un ratito la conciencia, la adormezco, la anestesio un rato, y después me voy muy tranquilo a mi casa. Me acuerdo aquel chiste de Mafalda con Susanita, cuando decía, bueno, ¿cuándo nos vamos a juntar a comer caviar para juntar plata para darle a comer poleta a los pobres? De alguna manera a veces también los... Son gestos que los repetimos en nuestra vida, y que estas jornadas, que son todo un desafío propuesto por el Papa, nos invitan a incluir, a celebrar, a hacernos cargo de la realidad, a tocar esa realidad, ¿no? El Papa insiste mucho en esto, ¿no? De tocar la realidad del pobre, involucrarnos. Me acuerdo también de una de las escenas de... No de las mejores películas sobre San Francisco de Asís, pero de Francesco con Mickey Rour, ya por los años 90, no es la mejor versión, pero hay cosas muy bien logradas, ¿no? Y hay una donde uno de los primeros compañeros de Francisco abre sus casas, su mansión, para que entren los pobres y se lleven todo, ¿no? Porque él quiere ser pobre. Y los pobres vienen, y no solamente se llevan las cosas, sino que le dan una paliza, ¿no? Y lo tiran a una tina de agua. Y entonces él se queja, se dice a Francisco, encima que les abro la casa, me pegan. Y Francisco le dice, son pobres, quería que te agradezcan. Entonces, ya... Bueno, esto no es para que abramos las puertas de nuestras casas y dejarnos saquear, pero sí saber que en el pobre hay otro ser humano y que así como Roque González y sus compañeros mártires se jugaron por todos los guaraníes, por los buenos y también por los que los martirizaron, también esto nos involucra a todos, ¿no? Hacernos cargo de, no solo del pobre, sino ver ahí a un hermano y ver un hermano que es hijo de sus circunstancias, que viene con sus historias y también carga con sus pecados, ¿no? Y hacernos cargo de todo eso, no para que solucionemos, sino para que desde nuestra oración, nuestra reflexión y nuestra presencia, también nos solidaricemos y nos sintamos también parte de la misma sociedad, ¿no? Y con sus heridas también, ¿no? Con muchísimas heridas, porque ahí hay heridas, son heridas que sangran y si estas heridas, frente a esas heridas, podemos quedarnos a llorar, a opinar o hacer un estudio sociológico o quedarnos al lado y aprender, aprender y conocer y sentirnos familia. Que el pobre, el pobre es familia. Y esto nos ayuda y muchas veces las heridas del otro también nos reflejan nuestras propias heridas. Así como también hay otras veces en que decimos, bueno, pues yo estoy tan herido que voy a salir a sanar otras heridas, no, y bueno, Henry Nowen, San Henry Nowen, tiene ese librito tan lindo, dice el sanador herido, o sea, el modo que Jesús eligió para sanar nuestras heridas fue a través de sus heridas, no por ser Mesías, por ser Hijo de Dios, sino sus heridas. Entonces, las heridas del pobre muchas veces reflejan mis heridas. Y mis heridas me ayudan también a ponerme al lado del pobre, a empatizar y sobre todo a sentirme hermano del pobre que está ahí. Sin pretender solucionar nada, pero estar cerca de él. Y en este marco, Padre, ya para ir cerrando, te invitamos a que nos puedas regalar la bendición de Dios que nos permita, como decías vos, recién descubrir, vivenciar sobre todas las cosas esta realidad que también atravesaba el corazón de los mártires rioplatenses que es la fraternidad. Eso se sabían hermanos de sus mismos asesinos, ¿no? Y también necesitados del mismo mensaje que anunciaban todos, tanto ellos como sus hermanos, ¿no? No importa si fueran asesinos o no, saben que somos todos, tenemos la misma condición en esa fraternidad que tenemos heridas y que también somos redimidos tener esta conciencia de que en eso somos hermanos, nos puedas regalar la fuerza y la gracia del Señor a través tuyo. Cómo no que esta bendición llegue a todos nosotros, especialmente al corazón, a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, a nuestros miedos, a nuestras desconfianzas, a nuestros modos de proceder y a nuestros modos de acompañar que sintamos que hay un corazón que como el de Roque González de Santa Cruz o como el del mismo Sagrado Corazón sigue latiendo y nos invita a latir más allá de nuestras realidades y de nuestras dificultades y problemas para que reciban esta bendición, para que puedan también sentirse parte de esta celebración, para que cada uno pueda no solamente en este fin de semana sino a lo largo de su vida hacerse parte de esa gran familia a la que nos invitan los pobres y a encontrarlo a Dios también allí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrazo grande, Padre. Nos estamos encontrando el viernes que viene. Abrazo grande y para los que están en Córdoba este viernes, sábado y domingo vamos a tener ahí en la Catedral y en la Plaza San Martín distintos modos de vivir la fiesta, esta fiesta de la Jornada Mundial de los Jóvenes así que están todos invitados. Jornada Mundial de los Pobres o de los Jóvenes. De los Pobres. De los Pobres, dije de los Pobres. Rejuvenes, sí, ratito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Un abrazo.